hola camaradas a falta del espadrón de las águilas me toca grabar el día de hoy estas son las citas de hoy mateo 14 23 despedida la multitud subió al monte a orar aparte y cuando llegó la noche estaba muy solo marcos 1 35 levantándose muy de mañana siendo aún muy oscuro salió y se fue a un lugar desierto y ahí ahora amén palabras claves amiguitos levantándose lugar solitario jesús oraba hoy nuestro estudio nos habla en nuestra cita en el libro de marco nos habla que jesús se levantaba muy temprano y dedicaba un tiempo en un lugar donde no hubiera interrupciones para él para pasar este tiempo con dios padre y también nos habla en nuestra cita en el libro de mateo que después de que él predicaba y que estaba con la con la gente que estaba con él después de que ellos se habían ido él se alejaba y se iba a un lugar solitario también y que ahí se ponía a orar y que cuando él terminaba llena de noche estaba ahí solo en nuestras dos citas nosotros podemos ver amiguitos lo importante que era para jesús el pasar tiempo en oración en todo momento en todo lugar era él y su padre y eso es importante porque nos está dando una enseñanza nos está diciendo que así como él lo hacía nosotros debemos imitarlo debemos hacer lo mismo tener este tiempo y esta disposición en nuestro corazón para acercarnos a dios padre y orar y pedirle todas las necesidades que tenemos o si necesitamos que los ayude con sabiduría para entender cosas que pasan en nuestra casa él puede darnos no olvidemos que es nuestro padre eterno y que él está ahí esperando a que nosotros podamos acercarnos a él bueno podamos nosotros podemos nosotros debemos querer acercarnos y hacerlo y él está esperando eso porque si lo hacemos él se va a acercar a nosotros y nos va a ayudar en cualquier necesidad que nosotros pudiéramos tener así que amiguitos pensemos en esto hoy el estudio nos habla de lo importante es que cuando nos levantemos pensemos en dios y le agradezcamos por por las cosas y también que le pidamos por si necesitamos que nos ayude durante el día y que cuando nosotros vayamos a dormir también pensemos en él y si tenemos un tiempo durante el día también nos acerquemos y hablemos con él esas son las cosas por las que debemos de pensar este día ahora sí vayamos a la oración oremos amado padre eterno gracias por mostrarnos tu amor a través de tu enseñanza gracias padre porque cuidas de nosotros porque nos enseñas que importante es tener esta comunión contigo desde que nosotros podemos abrir nuestros ojos a un nuevo día y antes de cerrarlos para descansar nos enseñas que es importante pasar tiempo a tu lado ya sea que pidamos dirección o simplemente escuchando lo que tienes que decirnos ayúdanos padre para que nuestro corazón haya esa disposición de pasar tiempo a tu lado te lo pedimos en el nombre sea de tu hijo amado jesucristo amén gracias dios los bendiga abajo de este vídeo pueden dejar su audio su vídeo su escrito del estudio del día de hoy nos vemos mañana gracias bye bye